Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Sábado 11 de junio del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Pazzi, produzco el espacio y el número que está a la izquierda es un número que usted debe retener si quiere contacto con nosotros. Si puede y quiere, apóyenos en patio. También puede patrocinarnos a través de nuestra cuenta, Canal Nacional de Información SNI en el Escocia Band, cuya numeración está en pantalla. Los Tunders, saludos especiales. Está activo esta tarde con nosotros aquí en Canal Nacional de Información SNI, donde planteamos las cosas como son. Vamos a ver, ah, recuerdo a todos aquellos que nos sintonizan a esta hora. Si usted está en República Dominicana o está en cualquier parte del mundo, puede plantear sus comentarios a través del chat o simplemente decirnos, aquí estamos en contacto. Desde República Dominicana les habla Willy Pazzi para presentarle este programa que cada día a las seis de la tarde en tiempo real realizamos con todo el cariño del mundo. Vamos con informaciones. ¿Qué les cuento? Tengo que hablar del COVID nuevamente. En las últimas 24 horas se detectaron 706 casos de COVID con una positividad acumulada, es decir, en los últimos 28 días de 8,38% y una positividad diaria de 18,09%. La positividad está subiendo diariamente. De más está decirle que usted se tiene que cuidar para estar libre de esa situación o cruzar los dedos y estar libre de esa situación. Vamos a continuar. Miren eso, señores. Eso es de las cosas increíbles o paradójicas que pasan. El techo, del CODIA, se cayó. Y usted dice, ¿por qué paradójico? Porque, ¿qué es lo que es el CODIA? El Colegio Dominicano de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores. Ahora se dice que incluyó en la caída del techo del techo del CODIA una construcción de un hotel que parece que estaba alrededor. El CODIA tiene una edificación antigua en la zona colonial y las autoridades de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones realizaron un levantamiento en la sede del colegio dominicano en la sede del colegio dominicano de ingenieros arquitectos y agrimensores. Bien. Cosas que pasan en este país solamente. La vida se ve diferente o la ven diferente en los políticos cuando están en la oposición y cuando su partido está en el gobierno. Tengo unas declaraciones del diputado Eugenio Sedeño criticando acremente no el uso de las redes, ni mucho menos, sino la influencia que éstas llevan a los funcionarios, los funcionarios legislativos, los funcionarios del gobierno central. Me dio la impresión que parte de esa frustración que descarga el señor Sedeño la hace con el presidente de la república en el sentido de que se deja influenciar por las redes. Escuchemos. Vamos a ver. Que se hicieran un gran favor si a cada legislador le quitan el Twitter y el Facebook y el Instagram. Se está legislando y se está gobernando. Porque aquí se le ha cogido terror a esto y a lo que piden dos o tres babosos. ¿Cómo babosos? Babosos que hay en las redes sociales que creen que saben de todo y que quieren regir la vida de todos los políticos y de todo el mundo y son los superdotados. Y usted va a su casa y son unos quedados, unos amargaos y unos perdidos. Y no tienen de nada, ni son nada. La república dominicana se está legislando y se está gobernando por Twitter. No digo eso. No digo eso. Pero hay una gran influencia entre los tomadores de decisión partiendo de lo que un grupo que se dedica a hacer tendencias, alzan esa crítica y ellos le hacen caso a eso. Bien. Lo bueno del diputado sedeño de la Romana y del PRM es que da la impresión que dice lo que piensa. Es un hombre extrovertido. Es el mismo hombre de aquella acentuación de que los diputados eran príncipes. Pero el mensaje yo no creo que iba a los principales funcionarios del área congresional, sino al principal funcionario del área ejecutiva. Lo único es que, como dicen, puerco no se rasca en javiña. Entonces parece que él se la tiró a los diputados y senadores, pero la intención era dirigida al número uno del poder ejecutivo. Miren esto, señores. Ese joven que está ahí es el ministro de la Juventud. Se llama Rafael de Jesús Félix García. Él fue invitado a la ONU a exponer sobre el esfuerzo dominicano en prevención de crímenes. Allí se destapó diciendo que las acciones de prevención y combate del delito en República Dominicana, liderado por Luis Abinader, son importantes. Afirma que el país es el tercero en el mundo con un plan de juventud, paz y seguridad orientado a la prevención de delitos. Yo no quiero juzgar a este jovencito. Tal vez lo invitaron y dijo, bueno, yo no puedo quedar mal y voy a decir eso. Pero ¿cómo usted se atreve, amigo Félix García, a decir que ustedes tienen un plan con la juventud en prevención del crimen? Si la mayoría de los delitos que se cometen aquí en República Dominicana, usted lo ve que son jovencitos. En su gran mayoría. Y cualquiera que sepa de eso, pues, se va a burlar de lo que usted dice. Es decir, usted fue a convertirse en un asmerreír en la Organización de las Naciones Unidas. Reacción. Guillermo Guzmán Fermín, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, vio eso y solamente atinó a decir, me gustaría conocer y pone, entre comillas, esa política de prevención que alude el joven ministro en tan mal no escenario mundial. Pues los resultados en el país dicen todo lo contrario. Es más, demuestran que no existe ningún plan de prevención. Y mucho menos con la juventud. Pero el joven Félix García, ministro de la Juventud, dirá, bueno, este es un gobierno que cualquiera dice cualquier cosa. Y si me invitaron a la ONU, yo no puedo decir que, que, ¿qué hacemos nosotros? Que, por cierto, ¿qué hacen, qué se hace en el Ministerio de la Juventud? Yo no creo que ese joven pueda decirlo tampoco. Saludos especiales a Elba Santo, que está de los primeros aquí, a Roberto Paulino. Roberto, recuerda decirnos desde dónde nos escribes. Gustavo Morillo, desde Brooklyn, siempre en sintonía. Domingo Castillo, desde Washington, D.C., nos bendice la tarde a todos. Daniel Yohuzma, dice, buenas tardes, Willy, desde Miches, Miches. Juan Moscoso, dice, de la Fuerza del Pueblo, arriba el león. Juan Moscoso, buenas tardes, desde Nueva York, Juan, gracias por estar con nosotros. Dice, adelante con el legón. Lionel, lo mejor que nos puede pasar. Raulito Lerbus, dice, buenas tardes, en sintonía desde Elías Piña con Lionel, indetenible. Manuel Méndez, hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y los que faltan por entrar, los que faltan por escribir. Gracias a todos por estar presentes aquí, en Canal Nacional de Información SNI, donde planteamos las cosas como son. Vamos a un cambio.